Como cada 12 de diciembre, decenas de familias y peregrinos se dieron cita desde temprana hora en el Templo de la Virgen de la Guadalupe, en la capital del estado, para festejar una vez más el memorable Día de la Madre de Dios. En esta ocasión, las lesiones en la Casa de la Virgen provocadas por los sismos no fueron impedimento para que cientos de fieles católicos asistieran a la misa solemne. Celso Luis Pérez, vicario parroquial del Carmen Alto, señaló que la misa de solemnidad en honor a la Virgen de Santa María Guadalupe se llevó a cabo en cinco sesiones, para recibir a más de 7 mil fieles en este día. Destacó que en este festejo fue instalado una quermés como parte de la parroquia, con el objeto de recaudar fondos que ayuden al embellecimiento del templo. Tenemos hoy la solemnidad de Santa María de Guadalupe, el templo después del 7 de septiembre pues se averió, se averió bastante, pero pues eso no obstaculiza que hagamos la solemnidad. Entonces hoy hemos terminado la Eucaristía de 8 de la mañana, tenemos la siguiente a las 10, a las 12 viene Monseñor Gonzalo Alonso, a las 2, a las 5 y media y a las 7 de la tarde preside Monseñor José Luis Chávez Botellos. A todos invitados a degustar también de una comida, decimos, está haciendo una quermés aquí del lado derecho del módulo donde están haciendo las celebraciones eucarísticas y pueden ustedes degustar de comida oaxaqueña. Lo que se recaude será para el embellecimiento tanto del atrio como del santuario. En este día las personas se dijeron agradecidos con la Virgen de Guadalupe, ya que mencionaron es un momento especial para mostrarles su gratitud por los milagros realizados durante este año complicado. En esta tradición religiosa de visitar a la imagen de la Virgencita del Tepeyac. Pues es muy importante, bueno para mí sí es muy importante, la tradición de todos los años. Realmente es la fe la que conmueve a uno y ahora sí que todos los favores recibidos de la Virgen, es lo que nos mueve y venimos aquí cada año para manifestarle nuestro agradecimiento a la Virgen. Trabajo y salud, no le pido más, salud más que nada, eso, no le pido más, así es. El frío no es impedimento para venir y agradecer. Yo creo que estamos aquí y no es impedimento para no venir. La vestimenta de pequeños con trajes de Juan Diego y la Virgen María, creando un ambiente totalmente familiar y devoto religioso. Un imágenes de Daniel García para MBM Televisión, Rafael Ventura.